El 15% de los ciudadanos europeos padecen alergia en primavera relacionada con la floración, con mayor prevalencia en los países del sur, entre ellos España. A todos ellos, una advertencia. La lluvia y la humedad que hemos tenido durante los meses de octubre a marzo hacen que los polenes de gramíneas, que mantienen una estrecha correlación con estas variables meteorológicas, sean elevados para esta temporada. Aunque será determinante el tiempo que haga en mayo, si es lluvioso, buenas noticias para los alérgicos. Si por el contrario es seco, se cumplirá el peor escenario, 5.100 granos de gramíneas por metro cúbico de aire, que duplicará la concentración de 2012. Este año, un año que prevemos una cantidad elevada de gramíneas, puede suponer un riesgo notable o un riesgo alto o muy alto para los alérgicos, según cómo se desarrolle el escenario del mes de mayo. Picos de ojos, de nariz, lagrimeos, estornudos intensos y continuados, mucosidad líquida, son los típicos síntomas de la alergia primaveral, que en pacientes con asma se complican con tos seca y persistente, opresión en el pecho y dificultad al respirar. Conocer el tipo de polen y, por tanto, la temporada de riesgo, evitar parques y jardines en épocas de máxima floración, no hacer ejercicio al aire libre o dormir en los días cálidos de mayo con las ventanas cerradas. Son solo algunas de las recomendaciones. La imprudencia de un día puede reactivar al paciente y mantener esa sintomatología durante varios días. No obstante, ni existe ya un perfil determinado de alérgico, ni la clásica alergia estacional se limita a mayo y junio. Más bien, se está convirtiendo en una dolencia perenne. Que ya no es lo de hace unos años, bueno...